Con un concepto diferente al de Cancún y Playa del Carmen, el destino Tulum cuenta con la infraestructura, si no al 100%, pero sí con la necesaria para atender a los turistas más exigentes, pues lo mismo cuenta con playas, reservas ecológicas, lagunas, ríos subterráneos, cenotes, zonas arqueológicas, así como otras opciones atractivas para todas las temporadas vacacionales, precisó el administrador de la Plaza Centro Artesanal de Tulum, Pedro Canul Méndez. Nuestras playas, los cenotes, los servicios, la zona arqueológica, todo ya está listo para recibir al turismo, obviamente cuidando todos los protocolos de salud y de seguridad establecidos por nuestras autoridades, y pues ahora sí no nos queda de otra más que esperar que la gente llegue y esperamos realmente que la gente nos visite, Tulum está más que listo para recibir a todos los turistas que así lo decidan. Es así como Pedro Canul Méndez aseguró que particularmente Tulum cuenta con todo lo necesario para satisfacer las necesidades del turismo nacional e internacional en las vacaciones de diciembre, aplicándose todos los protocolos por COVID-19, y por último agregó que este destino con su zona arqueológica a orillas del mar, es un polo vacacional de clase mundial que a pesar de su auge internacional, conserva su encanto por sus bellezas naturales y patrimonio cultural. Desde Tulum, para Notivision Francisco Canul.